Continuamos aquí en el reportaje de gastronomía del Parque de Atracción de Madrid... ...y ya nos encontramos en el Buffet Libre, donde Javier nos va a explicar también... ...qué tipo de plátanos vamos a encontrar aquí en el Buffet Libre. Bueno, aquí en el Buffet Libre lo que tenemos es una gran variedad, tenemos mucha gama... ...lo principal en un Buffet es variedad y cantidad... ...entonces tenemos Buffet de ensaladas, tenemos Buffet de frituras, Buffet de pastas... ...arroces, carnes, estofados, pollos y para los niños tenemos pasta, pizzas, croqueta, nague, fritura... ...en fin, yo creo que tenemos una muy buena variedad, son 9,99 el abonado y 12 público general... ...yo creo que la relación calidad-precio en el Buffet está más que justificada... ...yo creo que es una muy buena oferta, de hecho este año ha funcionado muy bien... ...ha sido yo creo un éxito, mucha gama de postres, que es principal también los Buffets... ...una de las cosas principales es el postre, la gente le llama mucho el postre... ...tenemos una buena gama de postres, natillas, arroz con leche, casero todo aquí... ...es todo elaborado, todo casero, la ensaladilla es casera, la ensalada de pasta es casera... ...digamos esto es cocina casera. Claro, y sale todos los días al mercado a comprar los productos y se seleccionan y demás. Vienen los proveedores, efectivamente, vienen los proveedores todos los días, los elaboramos y los sacamos... ...y básicamente esto es nuevo todos los días, esto es, empezamos de cero. Y ahora aquí también en el Buffet libre de la Gran Avenida del Pacatación de Madrid... ...vamos a ver cómo se elabora una paella, así que continuamos con nuestro reportaje. ¡Vamos a ver cómo se elabora una paella! ¡Vamos a ver cómo se elabora una paella! Bien, lo que estamos elaborando aquí concretamente es un arroz con verduras. Entonces, esto lleva un fondo de verdura, natural es todo, picado al momento, berenjena, cebolla, zanahoria, calabacín... ...todo, verdura fresca, picada aquí a mano. Se hace un fondo de verdura, lo rehogamos, marcamos el arroz, lo mojamos con un caldo de verdura natural... ...lo decoramos con un poquito pidiendo morrón y al horno. Listo para servir y para disfrutar. Para disfrutar, eso es. El Buffet Libre Park Atracciones de Madrid tiene una capacidad máxima por turno de 500 personas, aunque ha llegado a albergar a 700. Este salón, como vosotros veréis ahora mismo, diréis, uy, aquí no entra tanta gente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esto es un salón panelable. Tiene paneles y módulos como estos que encontramos aquí, en el cual podemos hacer, según la capacidad y demanda de la gente del restaurante, cerrarlos más o abrirlos más, con la capacidad, el largo del máximo del Buffet Libre sería esto. Y la anchura, la vamos a ver aquí, que también sería bastante más ancho en los salones de esa parte de ahí. Ya a continuación, vamos a ver cómo se hacen la comida y el tipo de restauración que tienen los restaurantes denominados tipo fast food. Nos encontramos en un punto gastronómico denominado fast food. Fast food es denominado porque digamos que es un punto de comida rápida, en el cual el cliente no tiene que esperar tampoco mucho tiempo para degustar los platos que aquí se sirven. En el cual podemos encontrar, como vemos en la carta que se muestra al fondo, ensaladas, perritos, bocadillos, hamburguesas, ahora cebolla, nuggets, patatas fritas y también una variedad de refrescos y otros productos que estamos viendo aquí también de nuevo con Javier y ahora vamos a proceder a ver cómo se elaboran este tipo de productos. Así que continuamos. Nos encontramos en el punto fast food, como hace un momento hemos anunciado, y está aquí Javier elaborando una hamburguesa que, volvemos a decirlo, se elaboran con productos naturales del día y 100% caseros y naturales. Una de las hamburguesas para que atracción es que son 100% ternera, o sea, no llevan mezcla, esto es 100% ternera que está bien porque hoy día con el tema de religiones y tal pues... No lleva cero, nada, 100% ternera. Llevan la hamburguesa, el bacon... Lechuga... Tomate... Y quedaría sin hamburguesa. Ya la quedaría lista para servir a los clientes. Y ahora, una vez cocinada, ya tendríamos la hamburguesa lista para servir al público. Y esto ha sido todo, y os invitamos a que vengáis a degustar los platos que nos estén preparados en la parte gastronómica de aquí, del Parque Atracciones de Madrid. Para el blog del Parque Atracciones, el enviado especial. El Facebook del Parque Atmos destinations El Facebook alSTE El Facebook, nuestro Instagram